Bueno, a esta hora nos encontramos en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y nos hemos encontrado con el diputado Daniel Hoyos. Vienen haciendo un trabajo bastante importante en ordenanzas en el presupuesto departamental, también en temas de reactivación económica para el Valle del Cauca. Diputado, pues bienvenido a los micrófonos del programa del Cauca y Valle y le entrego su edición, la primera de este 2024. ¿Cómo va, diputado? No, pues primero que todo saludar a todas las personas que ven este importante medio de comunicación proclamativo, Vladimir. Muchísimas gracias por estar aquí presente en la Asamblea del Valle, contándole a todos los caleños y vallecaucanos las gestiones que hacemos porque el Valle sí tiene asamblea. Realmente, unos controles políticos para conocer cuál fue el cumplimiento del plan de desarrollo Valle Invencible de la anterior gobernadora Clara Luz Roldán, mirando diferentes proyectos de ordenanza que van a mejorar la reactivación económica, el tejido empresarial, el sector productivo. Soy ponente de un proyecto de ordenanza muy importante, que es la creación del Fondo de Desarrollo Económico Regional FONDER, que va a permitirle a los diferentes MIPIMES poder tener acceso a un crédito financiero, a unas bajas tasas y, por otro lado, disminuir este flagelo que tenemos, que es el gota-gota. Yo creo que estamos aportándole a todos los vallecaucanos mejorar su bienestar y es una de las primicias de nuestra gobernadora, la doctora Lilian Farencísca Toro, de poder tratar todos estos proyectos que beneficien a todos los caleños y a todos los vallecaucanos. Bueno, es un resumen de lo que están trabajando los diputados del Valle y del Cauca aquí en la Asamblea de Departamento. Muchas gracias, diputado. Estaré muy atento. Vamos a leer todas estas diferentes ediciones y felicitarlos por esta primera edición, muy completa, realmente trata todos los temas que hemos visto en estos 50 primeros días y estamos pendientes de la segunda edición. Un fuerte abrazo a todas las personas que siguen este importante medio que es Proclama y a ti, Vladimir, muchísimas gracias. Aquí estamos.